Detenida una mujer por el asesinato a tiros del hermano de Villacís en El Pardo. Señor Faneo, ¿qué es lo que ha pasado con el hermano de Villacís? Bueno, pues ahora mismo imagínese si está candente en la noticia, que de momento solo hay una persona que está detenida, que es una mujer, y que están dependencias ahora mismo policiales para pasar a disposición judicial, con lo cual me imagino que estarán haciendo, lógicamente, las correspondientes preguntas y los trabajos que hace la policía para tratar de averiguar o de aclarar bien quién la extensión del asesinato. ¿Se ha hablado de que estaba relacionado con el narcotráfico, algunas informaciones? Según tengo entendido y lo que he leído, lo poco que hay ahora mismo que se haya podido leer y que se ha contrastado, por lo visto ya tenía una hoja de un historial, la joya de persona, pues la verdad es que bastante pronunciada, hay un montón de delitos, algunos relacionados con el tema del narcotráfico, otros con el tema del blanqueo de capitales, y claro, pues lo que desconocemos es hasta donde digo, porque el que al final se mete en un tipo de ese tipo de bandas, eso siempre sale caro, ganas mucho dinero, pero yo creo que sale caro, sale caro. Y hay profesionales del derecho que se dedican a defender ese tipo de causas y es complicado. Gracias por ver el video.